Dos minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos informales y seguimos hablando de la rendición de cuentas. Sí, recién escuchamos la posición de la coalición de gobierno de boca del diputado del Partido Independiente, Iván Posadas. Vamos a recoger ahora la posición del Frente Amplio de parte de la diputada Betiana Díaz. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder estar acá. Bienvenida. Bienvenida, buenos días. Voy a comenzar con una pregunta que le dejó planteada el diputado Posada. ¿El Frente Amplio va a mantener la regla fiscal y el Consejo Asesor? Y probablemente nosotros reveamos todo eso, ¿no? De hecho, la efectividad de los instrumentos que se ha dado el gobierno queda bastante cuestionada, en realidad, justamente porque ya acá no tiene que ver con lo que opina el Frente Amplio, es el cumplimiento del gobierno contra los compromisos asumidos por el gobierno. Bueno, nos pareció siempre muy ambicioso llamarle una nueva institucionalidad fiscal a esto, que es un Consejo Asesor que toma y hace informes y recomendaciones que no son vinculantes, porque de hecho lo que hace es hacer un seguimiento de la política fiscal, básicamente. Y en ese sentido, probablemente se revea esto. Lo de la regla, nosotros decíamos, los instrumentos de regla fiscal existen, los topes de endeudamiento, el tema es cómo se le da la importancia que se le tiene que dar y se le exige a las herramientas lo que pueden dar. En el caso de esta regla fiscal, que básicamente era un corset que se estaba poniendo el gobierno para contener el gasto, nosotros entendemos que no es una herramienta efectiva. Y lo dijimos en su momento, cuando militamos en contra de la regla fiscal en el referéndum por la LUC. Ahora, ¿qué piensan del argumento de que esto le da transparencia a la discusión? De decir, bueno, es verdad, el gobierno se había fijado una serie de metas y no las cumplió hoy, entonces hay que o mejorar el diseño o mejorar la gestión para que eso no vuelva a pasar. Porque con ese argumento, digamos, el Frente Amplio no debería tener tampoco rango meta de inflación, porque muy pocas veces o muy pocos años, capaz que ninguno, mantuvo la inflación dentro del rango meta. Entonces, está, es poco efectivo tener un rango meta de inflación. Sí, el tema acá tiene que ver con cómo la política económica y en particular los aspectos fiscales fueron parte de la campaña pasada, ¿no? Estos niveles de déficit y estos desempeños muy similares, ¿no? En el año 2019, cuando uno revisa los números, eran despilfarro, eran luces rojas, eran alarma, y de hecho la ministra hizo campaña diciendo, bueno, yo quiero ser reconocida por dos aspectos. Uno es el control de la inflación, que es algo que se viene logrando, y por el resultado fiscal, ¿no? Básicamente como esos dos aspectos. Y en la medida en la que iba cumpliendo y no cumpliendo, iba destacando uno u otro, porque en mayo del año 2022, cuando hicimos la interpelación a economía, en ese momento la inflación estaba mucho más descontrolada, pero entonces se ponía el foco en el resultado fiscal. Es decir, todo el tiempo estoy corriendo el arco, ¿no? A ver si el gol entra. Y en ese sentido yo creo que lejos está esto de ser una herramienta que aporte transparencia, porque de hecho mucho de lo que nosotros planteamos es, si bien hay un proceso de rendición de cuentas, nos es muy difícil, muy difícil saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando con el manejo de las cuentas nacionales, independientemente de la información que se publica, porque por ejemplo, voy a poner casos puntuales, ¿no? Uno escucha a todo el gobierno rendir cuentas hablando de la inversión histórica en asentamientos, ¿no? Lo escuché al candidato Delgado a hablar de los casi 500 millones de dólares. Yo la semana pasada le pregunté al Ministerio de Economía cuánto efectivamente había gastado de esos 480 millones de dólares este gobierno que se había comprometido a duplicar la inversión en vivienda, en particular para asentamientos, que venía siendo en el entorno de unos 240 millones. Gastó menos que el último quinquenio. No ejecutó de cinco. 232. Ahora, cuando yo recibo a las autoridades todo el tiempo hay un compromiso de invertir eso, ¿no? Y acá la discusión no es sobre si están bien o mal esos recursos, es sobre los relatos que se construyen de la gestión. Entonces, lejos de aportar transparencia. Yo te pongo un ejemplo. Parte de los endeudamientos que se toman, y el gobierno esto lo repite, tienen que ver con la obra pública, ¿no? Con obras viales. Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, para que veamos la mosqueta que se está haciendo, ¿no? Los tomos de rendición de cuenta, que es un documento que no consulta nadie, pero a quienes nos gusta la discusión presupuestal revisamos. La variación anual, es decir, lo que varió el presupuesto con respecto al año pasado, registra una caída en el gasto en la dirección de vialidad y en las obras públicas por concesión. ¿Por qué? Porque no se está registrando ahí. Se está registrando por todos los instrumentos que no se computan automáticamente al déficit, que era lo que le estaban consultando en el último momento al diputado Posada. Entonces, realmente, no hay más transparencia, ¿no? Yo creo que la transparencia se construye con acciones permanentes. Lo que te estás refiriendo es que muchas de esas obras se hacen a través, por ejemplo, de los contratos CREMAF y se terminan pagando en el momento de los avances de obra, y por lo tanto es dinero que, si bien ya está comprometido desde ahora, queda por fuera del perímetro. Que no lo cuestionamos porque en realidad son instrumentos de financiamiento que el Frente Amplio en su momento usó cuando diseñó las PPP, pero, por ejemplo, en la última rendición de cuentas teníamos una gran discusión para poder estimar cuáles iban a ser las obligaciones de pago. ¿Por qué? Porque todos los compromisos que tienen estas nuevas obras tienen características distintas en los contratos, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que tienen 30 meses, 15 meses, 24 meses de gracia para empezar a pagar. No lo podemos saber jamás de lo que es la partida para pago de obligaciones por PPP, porque eso es donde se esconde la plata para repartir dentro de la rendición. Nosotros arrancamos con una partida, la rendición pasada de más de 60 millones y terminamos en menos de 20, ¿no? Entonces, de por sí no hay transparencia en la herramienta que uno se da, lo que sí me parece que acá hay exigirle a estas herramientas, como por ejemplo la regla de los instrumentos fiscales, algo que no pueden otorgar porque la transparencia es una práctica que tiene que ver con la gestión. Decía el diputado Posada que esta práctica de dejar la cola de pago de obras para el gobierno que viene, que bueno, es inevitable de alguna manera porque los gobiernos dejan encaminadas cosas que ya están haciéndose, es histórica y remite a una deficiencia de la contabilidad del Estado uruguayo de contabilizar al momento de pagar y no al momento de ordenar. Bueno, ahí en realidad podemos tener alguna discusión con respecto a cuál es el estado de esa cola que va quedando de pagos, de obligaciones de pago. Estamos de acuerdo que las obras son necesarias, son necesarias las obras viales, son necesarias muchas obras... Hay algunas con las que podemos tener diferencias en el diseño, en el financiamiento, en la forma de encararla, pero bueno, es una decisión que tomó este gobierno, como por ejemplo puede ser el plan de saneamiento universal, como pueden ser las nuevas obras de cárceles que se vienen planteando, que nosotros alguna discrepancia, pero que son necesarias porque las plazas carcelarias son necesarias. Ahora, en el caso de esta administración, lo que nosotros vemos es que realmente hay una suerte de gran inversión que obviamente la mayoría no se está pagando, vuelvo a decirlo, cuando uno revisa los números fríos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por ejemplo, hay una caída en el gasto con respecto al año 23, 22, disculpa, con respecto a lo que es obras viales por concesión y obras viales, no se explica, ¿no? Entonces, bueno, no se está registrando tampoco ahí. Me quedé pensando en esto que decías de la inversión en el caso de los asentamientos, que decís que la ejecución es mucho menor o es la mitad de lo que se está diciendo. ¿Hay otros casos además de ese que ustedes hayan comprobado? Bueno, nos ha sido bastante difícil y lo que nos pasa siempre, ahora también lo preguntamos con algunas partidas específicas para las que se asignan. Se dice, bueno, esto, ¿no? 240 millones por año, 50 millones para infancia, 20 millones para... Después hay que empezar a buscar a ver cómo se está ejecutando y lo que sucede con este tipo de obras es que como van por financiamientos que no se computan automáticamente al déficit y que no son datos que podamos ver en tiempo real, por ejemplo, los legisladores, la oposición que tienen que hacer de alguna forma el control de este gasto, no podemos más que confiar en la palabra del gobierno. Entonces, nos enteramos de las ejecuciones, si responden un pedido de informe o si vienen un año después a ver qué hicieron. Como nos enteramos el año pasado o un año después de la partida de primera infancia que el MSP no había gastado un peso, ¿no? Ese tipo de aspectos son los que nos es muy difícil seguir porque este tipo de instrumentos tienen esta característica. Ahora, entonces, el foco de la discusión para el Frente Amplio en esta rendición de cuentas, ¿dónde está? Porque, por un lado, están las críticas a disminuciones de algunos rubros de gasto, por otro lado, estaba la crítica de parte de algunos economistas de que no se estaba cumpliendo con la regla fiscal. Y ahí están tensionadas, digamos, los dos objetivos. Si se gasta más, se rompe más la regla fiscal. Bueno, la principal crítica en realidad tiene que ver con un discurso exitista que viene haciendo el gobierno de esta rendición de cuentas, ¿no? En primer lugar, y eso sí, desde el día uno, y eso lo hemos venido diciendo desde el 2020, desde la discusión del presupuesto hasta acá, nosotros hemos planteado que nuestro centro no estaba únicamente en el control o no del gasto, sino en cómo eso después se traducía en la vida de la gente, ¿no? Y este es un gobierno que cuando presenta esta rendición de cuentas dice, bueno, hoy este es un país más justo, más próspero, más libre. Ahora, esta situación fiscal, que también está en debate, porque nosotros no nos fijamos esos debates tampoco, los fija la propia ministra en la campaña electoral y después lo mantiene, esta postura de venir a reordenar de alguna forma esto. Y a un año de que termine, menos de un año de que termine el gobierno, estamos casi que en los mismos niveles de déficit que en 2020, que en 2019, pero además con un endeudamiento mucho mayor también, ¿no? El endeudamiento, por ejemplo, la deuda en relación al tamaño de la economía. Ahí, si uno mira cómo ha evolucionado en este periodo de gobierno, hubo un salto grande en la pandemia y después se ha mantenido, más o menos, un poquito más. Sí, ha aumentado, ¿no? La deuda en realidad, hay un salto de 10 puntos de crecimiento de la deuda en el año 2020 y después la discusión que teníamos con la ministra el otro día era, bueno, ella habla de la estabilización, es verdad, pero viene aumentando. O sea, aumentó y después está... Cuando uno revisa la tabla que nos envía el Ministerio de Economía, la estabilización es después del año 2025, que es cuando esta administración no gobierna más. O sea, teniendo en cuenta que, por ejemplo, que no va a haber ninguna otra externalidad que requiera aumentar ese tope de deuda, que realmente ahí es como... es una discusión que es un poco tramposa. Eso es lo que nosotros decimos. Y ahí ustedes no hacen un poco lo mismo que hace el gobierno de cambiar el foco de a dónde apuntar en relación a cómo vienen los números de la economía, porque al principio, digamos, de este periodo, o bueno, al principio, no, en la mitad del periodo se discutía el tema de la masa salarial, se discutía el tema del salario. Y en realidad ahora hay más puestos de trabajo, más actividad en ese sentido, hay más masa salarial. El salario real ya logró o está en... faltan en algunos sectores, pero en términos promedios ya pasó la franja del 2019, habiendo tenido los problemas que tuvo a partir de la pandemia, digamos. Y está, el Frente Amplio apuntaba ahí, ahora que ahí está solucionado, parte de eso, cuando hablamos, por ejemplo, de masa salarial, aumenta el índice medio de salarios, aumentan las jubilaciones, digamos, parte del déficit también se explica por mejoras en los salarios y en jubilaciones. Entonces, ahora que eso está resuelto, se pone el foco en otro... No, 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 yo no estoy poniendo el foco en los fiscales, el Frente Amplio no lo está poniendo tampoco, esto es una discusión más técnica, ¿no? A mí lo que me parece importante discutir es cómo estos niveles de déficit, que son similares a los del año 2019, no se traducen en el mismo bienestar en las familias uruguayas que en el año 2019. Porque, por ejemplo, cuando uno agarra los datos de pobreza, no hay una sola franja etaria, no hay una, porque se pone el foco en la pobreza infantil, pero no hay una sola franja etaria que no haya aumentado en su nivel de pobreza con respecto al año 2019. Y entonces, ¿el gobierno qué hace cuando viene a traer la rendición de cuentas? Te compara todos los datos contra 2019 menos la pobreza, porque no le da. Entonces, tenés una situación ahí donde nosotros lo que evaluamos es, para mí, vuelvo a decir, nosotros incluso en la pandemia al principio se acordarán, decíamos, hay que aumentar el gasto. Hay que aumentar el gasto porque los impactos sociales para atenderlos son mucho más caros después, incluso en términos económicos, porque interrumpir trayectorias de pobreza muchas veces en términos de número es más económico también en inversiones que sacar a una persona de una situación de vulnerabilidad total por todo lo que implica eso, ¿no? Eso lo decíamos en ese momento. Ahora, hoy hay más pobreza, hay más desigualdad. También lo que decimos es, nosotros, una de las cosas que venimos reconociéndole al gobierno es que en una situación de muchísima adversidad ha mantenido y ha aumentado los puestos de trabajo. Ahora, hay una discusión que nunca está acá, que tiene que ver con la calidad del empleo, ¿no? ¿Cómo ha aumentado ese empleo? Ha aumentado el empleo informal, ha aumentado el empleo de salarios sumergidos, y esta es una discusión que tenemos instalada hace muchos años en el Uruguay, pero que parece que lo único que se recupera son los salarios bajos, los puestos de salarios bajos, ¿no? De todas formas, la informalidad, y corregime si me equivoco, no están niveles muy distintos a los de 2019. No, no, no. Lo que pasa es que había bajado y en el último año, o sea, digamos, la cantidad de puestos de trabajo que aumentaron, aumentaron mejormente ahí. Y también hay situaciones que traccionan mucho esto, como por ejemplo, es la situación de la frontera, ¿no? Donde hay políticas totalmente inefectivas, se habla justamente del alcance de estos instrumentos también. Hay dos comisiones parlamentarias, ¿no? Una para cada frontera, la frontera con Brasil, la frontera con Argentina, que surgen a partir de estas situaciones de crisis totalmente diferentes, ¿no? En las dos fronteras. Y por ejemplo, Artigas, que es un departamento que siempre ha sido, ¿no? Es histórico, ¿no? Es histórico, pero hoy está alcanzando niveles de informalidad el 50% de nuevo. Entonces tenemos algunas situaciones muy complejas en el Uruguay. Pero, ¿ustedes tienen soluciones de políticas de frontera, por ejemplo? Porque algo que había, sobre todo en el momento de la diferencia cambiar, era más importante con Argentina. Hablabas con cualquier economista y te decían, no sabemos cómo se arregla esto. No, lo que nosotros decimos es una solución total para un país tan pequeño como Uruguay, entre dos países que realmente tienen una incidencia muy grande en la economía y que además no negocian en la frontera con nosotros, ¿no? Es muy difícil lo que sí nosotros pensamos que hay algunas medidas que se podrían haber tomado a tiempo. Vuelvo a lo mismo, era la discusión, ¿se aumenta o no el gasto acá? Y capaz que aumenta el gasto. Lo que nosotros necesitamos es contener a la gente para que los comercios no sigan cerrando, para que tenga más espalda, para que pueda sustentarse. Esas medidas son las que no están. Con respecto a la informalidad... Lo que pasa es que el oficialismo, lo decía recién Posadas, la chaca al frente amplio, no reconocer el esfuerzo que se hizo en la pandemia, si hubieran puesto más esfuerzo estarían... No, 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 nosotros reconocemos los esfuerzos, nadie dice que no se hizo un esfuerzo. Lo que nosotros decimos es que ese esfuerzo, claramente, a cuatro años de pasar la pandemia o de que inició la pandemia, estuvimos dos años más o menos casi, no hemos logrado revertir los impactos más fuertes, el aumento de la desigualdad, el aumento de la informalidad, el aumento de la desigualdad y de la pobreza, y en particular de la pobreza infantil. Es decir, acá nadie desconoce eso. Lo que nosotros debatimos es que con esos aumentos de gasto y con estos niveles de déficit, realmente no se está viendo en el impacto que debería haber tenido en la vida de la gente. Y nosotros decimos, no es un problema y una discusión de números, es una discusión que tiene que ver con aspectos de gestión. Pero al mismo tiempo, como decía Nico, hay más empleo, el salario real se recuperó, eso también es la vida de la gente. Sí, el salario real se recuperó en este último año, ¿no? Era el compromiso también. Sí, sí, era el compromiso volver por lo menos a los niveles de 2019, o sea que el mejor horizonte que tuvo este gobierno siempre fue volver a los niveles de salario real que había en la administración fenebolista. Lo pasó en muchas actividades, ¿no? En algunos sí, claro, en algunos sí. Ese fue el compromiso después de que llegó la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia se decía que no iba a haber pérdida del salario real. Claro, vino la pandemia. Sí, sí, pasamos toda la U, digamos, que se ve en el desempeño de lo que es el comportamiento del salario real, perdiendo muchísimos meses, porque uno puede partir al gobierno en dos momentos, entre 2020 y 2022, y de 2022 hacia adelante, ¿no? O sea, conteniendo lo que es la primera etapa de pandemia, de contención total del gasto, de un ajuste muy fuerte que se hizo particularmente en el año 2021 y 2022. Y después un cambio de postura con respecto al gasto, que además empieza a asignar, por ejemplo, fondos para el año 24 y se postergan obras para el año 24 también. Eso también de alguna forma es lo que tracciona puestos de trabajo, porque que haya más obra implica eso y es algo que nosotros celebramos, pero también es algo que se fue postergando en el tiempo. Y son decisiones políticas esto. Parte de la discusión o parte del argumento que utilizaba la ministra para hablar de, por ejemplo, que se haya cambiado el gasto y entonces se haya vulnerado ese pilar de tope de gasto de la regla fiscalera, el factor inflación. Se había previsto una cantidad de recursos que en términos nominales se mantuvieron, pero al haber menor inflación de la prevista termina superando lo que se pensaba gastar en términos reales. Bueno, sí, ahí ella habla de un término económico que es la sorpresa inflacionaria. Después vino el ABAT del Banco Central y parece que la sorpresa no era tal sorpresa. Entonces hay una inconsistencia ahí en esto, en correr el arco. Vamos corriendo el arco, entonces en algún momento a mí me sirve esta discusión y en otra no. Y entonces si la inflación es baja, que me reconozcan por la inflación. Entonces yo creo que acá lo que en realidad miramos, sobre todo desde la bancada del Frente Amplio, es todo aquello que ha impactado en la vida de la gente y que no se ha recuperado. Que es un debate que el gobierno no quiere dar porque la ministra no habló de pobreza. Es decir, vino a presentar la rendición de cuentas y habló de la recuperación del empleo, pero no habló, por ejemplo, que seguimos teniendo la pobreza infantil en aumento, que es uno de los problemas que ha identificado todo el sistema político y que cualquiera que haga una plataforma electoral va a ver que hay un foco en la pobreza infantil. Este tema se cayó de la agenda. ¿Nadie le preguntó a la ministra sobre este tema? Lo preguntamos porque además no solo preguntamos por la pobreza, sino además preguntamos por los instrumentos que el gobierno cedió y que nadie le dijo mirá, no te lo votamos, al contrario. Dijimos, perfecto, hay que invertir en contener a los niños y niñas del Uruguay que están cayendo en situación de pobreza. Graves aspectos de gestión, ¿no? Muy malos gestores. Iván Posada, redactor del Fondo de Infancia, la privatización de la gestión de los fondos de infancia. ¿Saben qué tuvimos que hacer el otro día para saber un año después, a ver si había pasado lo mismo que en el 23, que nos habíamos enterado un año tarde que no habían gastado un peso, que lo habían pasado a la Corporación Nacional para el desarrollo? Preguntar, porque el Fondo de Infancia es una persona pública, no estatal. Porque como pusieron malos gestores en este sentido, lo que hicieron fue diseñar un fondo donde las decisiones se agilicen a la hora de poder gestionarlo. Ahora, nadie lo puede controlar, ¿no? Tuvimos que preguntarle a Blanco, de Economía, a ver efectivamente si la plata del Fondo de Infancia se había gastado, yo sabía, quedó en mandarnos la información. Entonces, nosotros lo que decimos es, esos fondos estaban, nosotros entendíamos que eran muy importantes, pero hay un problema de gestión fuerte ahí, que yo creo que es en la ausencia de un diseño de política que pueda atender esto. Porque después podemos discutir si era poco o mucho, pero si era poco y no se gastó todo, también es un problema. Betiana Díaz, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte más, ya venimos, hay más desayunos.